La tienda del fútbol, Cascarita.com, presenta Y seguimos aquí en las instalaciones del Español de Barcelona y seguimos con el mexicano recorriendo y por supuesto estamos con Alfredo Tena, Capitán Furia Alfredo, muchísimas gracias por la entrevista Gracias por venir ¿Cómo está Alfredo Tena? ¿Cómo estás tú acá en Barcelona? Ya platicamos con el Vasco, pero ¿cómo estás tú? Estoy bien, con mucho trabajo Javier nos hablaba de la amistad que surgió en el América hace muchísimos ayeres cuando el director es un entrenador que ha ganado campeonato, siendo el uno y cuando Javier te dice, oye Alfredo, hay esta posibilidad de... ¿Tú cómo lo... o sea, al final aceptaste, pero ¿cómo analizaste esta situación? No lo pensé dos veces, inmediatamente le dije que sí porque rápidamente pensé, oye, voy al país donde están los campeones del mundo, donde son los campeones europeos es Europa, siempre con la ilusión de ir, va a ser una experiencia muy buena para mí en lo profesional y en lo individual ¿Qué han hecho Javier y Alfredo para que de pronto en muy poco tiempo este equipo le haya dado la vuelta y han salido del tema del descenso? Yo creo que entendimos bien la problemática Nosotros nos trajeron para salvarnos del descenso, entonces la forma es rescatar puntos ¿Cómo? Primero coincidimos mucho en cómo hacerlo, vamos a pegar las líneas, vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la pelota parada que no nos hagan gol en pelota parada, ya si después nos vamos saliendo de esta situación incómoda pensaremos en jugar mejor, pensaremos en elaborar un juego más a ras de piso pero lo importante es que coincidimos en que la urgencia era salvar el equipo a base de rescatar puntos en cualquier cancha Héctor Moreno, ¿cómo lo analizas? En fin, cuando jugaste esa posición, fuiste un figurón, ¿cómo analizas a Héctor Moreno? ¿Cómo está en el aspecto deportivo? ¿En qué ha evolucionado? ¿Cómo lo ves en el aspecto mental? ¿Cómo está Héctor Moreno? Muy bien, ya llegué y lo vi, pues este es un jugador que ha estado años ya en Europa en competencias de nivel internacional, ha sido seleccionado mexicano yo lo veo bastante bien, maduro, trabaja bastante bien, ha sido una palanca fuerte en donde nos hemos apoyado para rescatar puntos y creo que tenemos un central para muchos años en México el mexicano ya está acreditado en Europa, ahora tú que llevas algún tiempo aquí al mexicano se le respeta, se le ve distinto acá ya en Europa estamos picando piedra para que eso suceda, se vela, está en un gran momento Giovanni está levantando a Mallorca, Guardado es una figura en Valencia y nosotros estamos trabajando bien, a gusto, predicando con el ejemplo para que la gente poco a poco vaya tomando más credibilidad a los mexicanos Es fácil, y no decir que es un paso acostado ni un paso atrás, es fácil después de ser haber sido director técnico, ser el uno, ser el asistente, el auxiliar que aparte de pronto a veces desmeritamos mucho esa posición, pero es elemental en los equipos que trascienden, el auxiliar con esta visión es elemental ¿Ha sido fácil esta transición? Sí, ha sido fácil, primero porque tengo confianza con Javier y segundo porque ya me agarró una etapa madura de mi vida, no solo de mi vida profesional ya no busco los reflectores, ni la parafernalia, ni los grandes contratos o sea que estoy muy contento de poder estar aquí en Europa ayudándolo a Javier son experiencias que son impagables, salen del banco en el NoCamp ya fuimos al Bernabéu, ya fuimos al Vicente Calderón entonces estamos recogiendo experiencias que te repito son impagables Alfredo, te agradezco muchísimo estos minutos, perdón por la espera y agradecerte, me parece que hombres de tus polendas, de tu conocimiento y tal son muy importantes para el fútbol americano, muchísimas gracias por estos minutos Cascarita.com presentó Cascarita.com